¿Qué es lo que se llama Cochabamba? ¿Qué es lo que se llama Cochabamba? Una caminata poética ahí en el mercado, donde bloques de sal van a estar ahí compartiendo serpenteantes entre la multitud de la gente que está en el mercado La Cancha. Amas y caballeros, nosotros somos el colectivo Peso Petazos y llegamos de la ciudad de Oruro. Hace muchísimos años nuestros ancestros han hecho la ruta de traspasar la cordillera de los Andes para poder intercambiar sal por cualquier otro producto de los valles. Entonces hoy venimos nuevamente con sal de salar de colpasa para intercambiarlo con cualquier cosa que nos quieran regalar los valles. Los bloques de sal van a estar inscritos, algunas palabras que creemos que son importantes, también algunos dibujos de este animal totémico para nuestras culturas, la quechua, la aymara, la huanjarán y la uru, como es la llama. Un abrazo. Ahí tienes sal, llego de la vaca, la señora. Estamos viniendo de Oruro, traiendo sal como antes veía. Así lo han hecho nuestros ancestros, ahora estamos intercambiando igual. Me lo voy a llevar a los flores. Gracias, gracias. Y nosotros queremos representar ese trance y ese sufrimiento que han tenido estos animales a través de nosotros, que vamos a ir cargando la sal por todo el recorrido de la cancha. Una cáscara de naranja, un abrazo, una sonrisa, cualquier cosa que les sirva o no les sirva. Yo estoy intercambiando por dos partidos. Gracias, gracias. Se sale. Se sale, se da. Sí. ¿Cómo pongo mis abrazos? ¿Qué está? ¿Qué intercambiado? ¿Qué abrazo? ¿Qué abrazo? ¿Qué abrazo? ¿Qué abrazo? Flores. ¿Viva, viva, viva. La vela. Alcohólder. ¿Y un abrazo? Y un abrazo. Una toalla, pares de medias y dos pastillos. Muchas gracias a los valles de Cochabamba. ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, 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 viva, viva, viva!